Y precisamente estaba relacionado con la escasez de titulados entonces y luego se trasladó también a la escasez de tripulantes en general españoles a bordo de nuestros buques. En principio era algo que estaba afectando de manera especial a la flota de larga distancia, pero poco a poco se nos trasladó que se iba extendiendo a otro tipo de flotas, como la flota de Gran Sol, incluso a la flota de Caladero Nacional. Entonces teníamos que dar una prioridad absoluta a la contratación de estos tripulantes españoles. Y para ello empezamos a buscar soluciones. Teníamos que hacer más atractiva la profesión a los alumnos que estaban estudiando ahora en las escuelas de formación necesitábamos la incorporación de jóvenes, favorecer el relevo generacional y, por supuesto, atraer ese talento que se estaba perdiendo. Y necesitábamos atraer ese talento precisamente a nuestras empresas. Y todo ello tenía que ir acompañado a corto plazo. Necesitábamos también una medida relacionada con la contratación de tripulantes extranjeros. Pero, insisto, la prioridad nuestra en este plan estratégico era la contratación de tripulantes españoles a bordo de nuestros buques. Y rápidamente nos pusimos a actuar. Hicimos varias actuaciones que voy a repasar rápidamente, como por ejemplo, revisar el sistema actual de formación. Necesitábamos saber dónde estaban los problemas, por qué las escuelas náutico-pesqueras estaban llenas y luego, al final, nuestros alumnos no se dirigían a la pesca. Necesitábamos mejorar precisamente la comunicación con esas escuelas de formación. Teníamos que dar una mejor imagen del sector de la pesca. También teníamos que desarrollar y promocionar la formación profesional dual. Daré luego algunos ejemplos. Como una forma de combinar mejor la teoría y la práctica que se lleva a cabo en estas escuelas. Luego, además, necesitábamos modificar el Real Decreto que regula las distribuciones de las titulaciones. Teníamos que convencer también a nuestras Administraciones que los buques cada día van siendo más seguros y, por lo tanto, se podía permitir hacer algún ajuste a ese Real Decreto actualmente en vigor. Y luego, por último, necesitábamos trabajar con los sindicatos en un acuerdo marco para la flota de altura y gran altura. Luego daré algunas pinceladas sobre este acuerdo. Bueno, lo primero que hicimos fue decir a las Administraciones implicadas que necesitábamos crear un grupo de trabajo para acometer toda esta problemática. Y entonces convencimos a la Secretaría General de Pesca para que constituyese una comisión de asuntos sociales en el marco del Comité Consultivo del Sector Pesquero. Y en esa comisión estamos participando los diferentes ministerios, tanto Fomento, Empleo, Educación, la propia Secretaría General de Pesca, el sector pesquero a través de la Federación Nacional de Cofradías y de Cepesca y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras y los representantes de las escuelas de formación náutico-pesqueras. Y en el marco de esa comisión, precisamente, la Secretaría General de Pesca mandó realizar una encuesta a las escuelas de formación náutico-pesqueras, a ocho escuelas en concreto, a lo largo de todo el territorio nacional. Se mandaron, o se obtuvieron, mejor dicho, 700 y pico respuestas. Y, bueno, estas preguntas que aparecían en las encuestas, pues, eran, por ejemplo, ¿algún miembro de su familia trabaja o ha trabajado en buques de pesca? Pues ahí veis claramente que un 60% dice no. Cuando se matriculó en la escuela náutica, ¿en qué sector marítimo pensaba llevar a cabo su actividad profesional? Ahí veis que está repartido, más o menos, entre marina mercante, entre pesca y la náutica de recreo. Otra pregunta. ¿Ha desarrollado usted alguna tarea profesional a bordo de un buque de pesca? Pues ahí veis que el 80% dice no. Otra pregunta. ¿Creen que responden las prácticas a las necesidades de la formación que demandan las empresas? Pues ahí, más o menos, está dividido al 50%, si no. Pero, en caso negativo, ¿dónde radica el fallo del mercado? Aquí ya también se habla de la necesidad de dotar de más medios, de repasar o revisar los contenidos impartidos, tiempo insuficiente, incluso falta de remuneración. Otra de las preguntas fue, ¿en caso de que no piense dedicarse a la pesca profesional, podría indicar los motivos que le apartan del referido ámbito laboral? Y aquí, claramente, despunta la peligrosidad o la dureza, el tiempo fuera, no les gusta la pesca o incluso falta de remuneración. Y ya, por último, se hacen algunas sugerencias de mejora. En definitiva, las principales conclusiones de estas encuestas fueron que, si bien los alumnos tenían una idea inicial de poder dedicarse a la pesca, se veía que, finalmente, se dedicaban a la marina mercante o a la náutica de recreo. Había una escasa experiencia profesional previa en la pesca, por lo tanto, un desconocimiento de esta actividad. Había cierto problema con las prácticas a bordo. Y, por último, la dureza de la actividad estaba clara, ¿no? Se tenían en cuenta la peligrosidad y el tiempo fuera de casa, pues lo que hacía difícil la conciliación familiar. Y se recomendaban, se hacían una serie de recomendaciones. Necesitábamos una campaña de divulgación para dar a conocer la pesca como una salida profesional más para los jóvenes. Incluso algunos titulados, pues pueden obtener unos buenos sueldos. Había que mejorar o trabajar en la mejora de las condiciones laborales en general. Luego lo vamos a ver. Había que mejorar también la dotación de los medios en las escuelas. Y había que facilitar las prácticas. Aquí se vio un serio problema porque los alumnos desconocían aquellas empresas cuyos buques podían acogerles para hacer las prácticas y, a su vez, las empresas desconocían aquellos alumnos que estaban dispuestos a hacer las prácticas. Con lo cual, ahí vemos que tenemos que trabajar también, pues, de manera intensa. La segunda actuación que empezamos a realizar fue precisamente en la mejora de la comunicación y contacto con las escuelas náutico-pesqueras. Aquí nuestras asociaciones comenzaron a recibir alumnos de estas escuelas en sus propias asociaciones, en sus propios puertos, enseñándoles la actividad de los barcos e incluso invitándoles a subir a los propios barcos para que conozcan la realidad con la que se van a enfrentar. Y luego, a su vez, también nuestras asociaciones se han trasladado a las escuelas para dar charlas y acompañados también de profesionales, de patrones de pesca o de capitanes, donde también pueden contar, pues, su propia experiencia. En el campo del desarrollo y promoción de la formación profesional dual, que supongo que todos sabéis más o menos lo que es, pero si no os lo digo brevemente, se trata de combinar la teoría en las escuelas de formación con la práctica en los buques. Pues aquí nuestros asociados también han trabajado, pues, tomando la iniciativa y poniendo, ahora os voy a dar una serie de ejemplos de estas experiencias. Aquí lo que se trata es, en definitiva, de conseguir obtener a la vez el título académico y el título profesional. Y los objetivos son claros, acercar el alumno a la realidad de la profesión, para que sepan de primera mano a lo que se van a enfrentar, descubrir la vocación desde el primer momento, para que el alumno no tarde en darse cuenta si lo que le gusta es, precisamente, embarcarse a bordo de los barcos o no. Y luego, por supuesto, fidelizar la relación laboral-empresa-trabajador, pues, muy importante para la carrera profesional de cualquier trabajador. Y aquí os pongo algún ejemplo. Celeiro, pues, firmó un acuerdo con la Universidad Laboral de Culleredo y la Consellería de Educación. Son 23 barcos participantes y se tratan de 10 alumnos para patrón de litoral, perdón, y 8 alumnos para mecánico naval. Empezaron ya el año pasado y se trata de combinar 6 meses de teoría en la escuela y 6 meses de prácticas en los barcos. Son becas remuneradas, por supuesto, cotizando en la Seguridad Social y así obtienen los días de mar que son necesarios para terminar su formación. Otro ejemplo es el de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que han llegado también a un acuerdo con el Instituto Marítimo Pesqueiro de Atlántico, de allí de Vigo, y la Consellería de Educación. Aquí se trata de obtener el título profesional de mecánico mayor naval. Creo que van a empezar en septiembre, si no me equivoco, me parece que sí, y van a acabar en el 2021. Aquí van a combinar los 3 meses de teoría y los 6 meses de prácticas, también durante dos años. Son también becas remuneradas, cotizando la Seguridad Social, y obtienen así los 12 meses de prácticas que necesitan para obtener el título. Y aquí en la OPE de Lugo, pues, están estudiando varias posibilidades con la Escuela Náutica de Ferrol. Una de ellas es poder hacer esas prácticas para los alumnos de ciclo superior de puente y máquinas. También se les ha informado a los armadores de las iniciativas de Celeiro y Vigo, en cuanto a la formación profesional dual, necesitan más empresas también que colaboren en esta modalidad. Y luego tienen la posibilidad de hacer los embarques normales de recién titulados y de estudiantes, que son aquellos estudiantes que están ya en ciclo superior, pero que no necesitan horas de formación o horas, días de mar, porque ya los tienen. Y luego, por último, la posibilidad de hacer cursos ad hoc, de promoción interna, en este caso para obtener el título profesional de patrón costero polivalente, y de tal forma que cuando haya disponibilidad de un número determinado de alumnos, creo que son como unos 10 o así, ¿no?, pues se podrán hacer ese tipo de cursos. La cuarta actuación, que quería decir brevemente, es la modificación del Real Decreto que regula las atribuciones de los titulados. Aquí, independientemente de que hubo otros títulos para los cuales se podía incrementar alguna de sus atribuciones, sí quiero llamar la atención sobre esta propuesta que hicimos para el patrón costero polivalente. Aquí llegamos a un acuerdo, tanto con la Federación Nacional de Cofradías y con los sindicatos, con UGT y Comisiones Obreras, para proponer hacer esta propuesta a la Administración. Y sería poder embarcar como segundos oficiales a bordo, cuando el barco esté dirigido por un patrón del litoral, al patrón costero polivalente. Por supuesto, después de realizar la formación complementaria y específica que marca el propio convenio internacional de STCWF, de la Organización Marítima Internacional. Este Real Decreto ahora mismo está parado, porque como entramos en esta situación de legislatura un poquito especial, pero yo creo que va a ir para adelante pronto. Y bueno, según me ha informado la Secretaría General de Pesca, pues es posible que salga adelante. Esto sería una buena solución para gran parte de la flota nuestra. Y luego, por último, acuerdo marco para la flota de altura y gran altura. Bueno, aunque luego Juanma sé que va a dar unas pinceladas, pero bueno, solo decir que hemos trabajado mucho durante estos últimos meses en la firma de unos principios básicos de este acuerdo, tanto con UGT y con Comisiones Obreras, que se trata simplemente de cumplir con el convenio C-188 de la OIT, que va a entrar en vigor dentro de nada, de cumplir con la normativa nacional, como no podía ser de otra forma, y con unas condiciones mínimas salariales, pues basadas en el salario mínimo interprofesional. Y aquí un resumen de estos principios básicos. No quiero aburriros mucho, pero bueno, simplemente decir, el ámbito de aplicación, que sería para los tripulantes nacionales y extranjeros de nuestros barcos españoles que faenan fuera de las aguas españolas, el periodo de vigencia, que sería de cinco años, se crearía una comisión paritaria con representantes, tanto desde Pesca como de los sindicatos, se establecen los requerimientos de edad mínima para el embarque, reconocimientos y certificados médicos, jornada laboral, salarios, que se cubriría tanto salario base con las primas, tendrían que cubrirse el salario mínimo interprofesional, la cotización a la seguridad social española, salvo en aquellos casos en los que los tripulantes son de países con los que España tiene un convenio en materia de seguridad social, con lo cual esos tripulantes podrían cotizar en su seguridad social y luego unos requerimientos de seguridad y salud en el trabajo y repatriación. Como decía, estos son los principios básicos y ahora nos falta desarrollar el acuerdo y terminar de cumplimentarlo. Y por último, como decía antes, mientras todas estas medidas, todas estas actuaciones van pudiendo tener algún resultado, necesitábamos trabajar en otra línea de actuación y era en facilitar la contratación de tripulantes extranjeros. Insisto, la prioridad no es esta, la prioridad eran nuestros tripulantes nacionales. Y sobre este problema de la contratación, lo que nos encontramos, y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, es que la especificidad del sector pesquero hacía muy complicado el tramitar todos los permisos de trabajo y de residencia a tiempo para cumplir con la normativa. Entonces aquí, desde Cepesca, rápidamente nos pusimos a trabajar inicialmente en dos vías de actuación. Una, poder incluir a las profesiones del sector de la pesca en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Esto, pues, algo similar a lo que tiene Marina Mercante, pero que después tuvo que ser descartada esta vía. Bueno, había una serie de problemas con los datos que ofrecía el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, y, bueno, pues, hacía esta vía, pues, inviable. Y entonces trabajamos sobre otra posibilidad, y era la modificación del Real Decreto 557 barra 2011, que desarrolla la Ley de Extranjería. Aquí lo que tratábamos era que la excepción que hay actualmente para aquellos tripulantes de países con los que se tiene firmado un convenio internacional de pesca, pues, pudiese ampliarse a todos los barcos que faenan fuera de las aguas españolas. ¿Qué ocurrió? Pues, que nos encontramos en ese momento con la situación de legislatura que hemos tenido y que cualquier tramitación de Real Decreto, pues, era casi imposible. Y cuando ya estábamos casi desesperados porque no podíamos avanzar, pues, obtuvimos una propuesta del Gobierno en coordinación de las dos Secretarías Generales de Estado, tanto de la Seguridad Social como la Secretaría de Estado de Migraciones, y contamos con el apoyo imprescindible tanto de COE y, en especial, también de Comisiones Obreras, que la verdad que nos ha apoyado en estos meses de forma muy importante. Y el resultado, pues, ha sido lo que consideramos un gran logro para el sector de altura y gran altura. Tuvimos un acuerdo de Consejo de Ministros donde se aprobaron unas instrucciones para establecer, precisamente, el procedimiento para autorizar los permisos de trabajo y de residencia de estos tripulantes. Y, bueno, serían unas instrucciones que afectarían a los buques españoles que fainan fuera de las aguas de la zona económica exclusiva de España y, mediante las cuales, la notificación del enrole sirve como autorización provisional para iniciar la prestación laboral. Estos tripulantes cotizarán en la Seguridad Social Española y, aparte, se crea un grupo o una comisión de seguimiento en el marco de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración donde participan los distintos departamentos y donde se va a controlar toda la operativa y todo el funcionamiento de este procedimiento. La primera reunión tuvo lugar hace muy poco, hace unos días, el 30 de abril, y ahí ya, pues, empezó a poner en marcha toda la operativa y ver los problemas con los que nos podemos contar. En definitiva, toda esta estrategia, pues, fue o surge en respuesta a las necesidades de nuestras empresas pesqueras que, por supuesto, no buscan otra cosa que la continuidad de una actividad dura como es la pesca, pero que es imprescindible para el suministro de alimentos sano y saludable pues como es el pescado. Así que, sin más, pues, muchas gracias y nada, y quedo a disposición de vosotros para cualquier pregunta. Gracias. Aplausos 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 Aplausos